Bueno, aparentemente hubo un lamentable hecho, que vamos a usar el término cotidiano, porque hoy en la calle pasa de todo, hubo una discusión, evidentemente, hubo una persecución, hasta que lo chocaron de atrás, le cruzaron el vehículo, y bueno, después los hechos que ya son de público conocimiento, rompieron un parabrisas, le pegaron, yo calculo que le quisieron pegar al vidrio del lateral izquierdo del conductor, pensando que el vidrio estaba levantado, y bueno, lamentablemente estaba abajo y se alcanzó a cubrir la cara con el brazo, y bueno, le lastimó el codo, ¿no? Esto no justifica una cosa, no justifica la otra, lo que sí ya están hechas las denuncias pertinentes, en la comisaría, en la fiscalía, y bueno, la justicia estará tomando cartas en el asunto e investigando lo que ha ocurrido. Y ahí termina para nosotros, porque en realidad se hacen las cosas que se tienen que hacer, hay una justicia, está la policía, y nosotros no podemos tomar cartas en el asunto, sino que esta sociedad se convierte en justicia por manos propias, perjudicando al resto, cortando puentes y rutas, perjudicando a un resto de la sociedad que no tiene absolutamente nada que ver. Imagínate si todas las mujeres que le roban la cartera, mañana se autoconvocan, y o sea, es caótico esto. Por lo menos desde Radiotaxi Avenida, ya las cosas están claras en el sentido de, se hizo las denuncias donde se tenían que hacer, se lo atendió el compañero donde se lo tenía que atender, que ya está bien, que lo asistió en el hospital, le hicieron dos puntitos de suturación en la herida, o se estaba reparando el vehículo, cambiando el parabrisas para que ya salga a trabajar, porque de eso se trata esto, nosotros tenemos que salir a trabajar en el medio de esto. Nosotros tuvimos la mala experiencia en algún momento, la triste experiencia de perder un compañero, Rogelio San Miguel, en su momento, cuando el hecho consumado, que ya sabíamos que había fallecido Rogelio, lamentablemente que perdíamos un amigo, un compañero, padre de familia, un hermano, un vecino. Cuando estuvo el hecho, nosotros sí cortamos el puente, pero había un hecho consumado, hasta que las autoridades nos dieron mínimamente una respuesta, o una intención de ayudarnos. Después tuvimos más de seis años marchando silenciosamente, acompañando a la familia, hasta que logramos que se haga justicia, y que el mal viviente esté preso. Pero me parece que no voy a poner en telejuicio el accionar de cada uno, cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que hace y de lo que dice. Estamos de acuerdo, el hombre dueño es su silencio, preso de sus palabras. Pero no creemos que este acontecimiento sea un motivo o una causa para ir a cortar el puente. ¿Qué ocurre en hechos delictivos? Sí. ¿Que estamos en un proceso, en una sociedad con mucha inseguridad? Sí. ¿Qué son los medios para determinar y para mejorar? No. No comparto. El común denominador del equipo de Redpex Avenida no acompaña y no comparte, porque creemos que hay otras instancias. Sí, voy a decir algo, seguramente los funcionarios se demoran, los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros, las necesidades no son las mismas, pero me parece que no es el lugar para ir a reclamar. De última, para ir a reclamar es casa del gobierno o la municipalidad, no el puente de carretera.